Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy tenemos un haul de materiales de la marca Cora Project y además vengo a contaros una novedad. A partir de este mes y hasta el mes de diciembre voy a formar parte del equipo de diseño de la marca Cora Project. Esto significa que una vez al mes vamos a tener un proyecto de scrap o de mix media con los materiales de Cora Project. Tengo que deciros que estoy súper contenta de pertenecer a este equipo de diseño porque son todas unas pedazos de artistas. Además quiero recordarte que todos los productos que vas a ver en este haul os voy a dejar el enlace abajo en la cajita de información del vídeo. Y ya sin más os voy a enseñar los productos que he elegido para los dos primeros tutoriales, el de julio y el de agosto, que veréis en el canal de Cora Project y también en mi canal. Vamos a empezar con unos packs de maderitas, como veis de flores, porque ya sabéis todos que me encantan las flores. Y las maderitas son la especialidad de Cora. ¿Veis? Esto es para un proyecto de bebé. Esta, fijaros qué cosa más bonita, nuestra boda. Esta, que tiene palabras sueltas, besos, sonrisas, abrazos, mimos, amor, felicidad, cariño, corazón. Esta que es una reja tipo árabe, muy chula. Más florecitas. Estas flores, que aquí en mi tierra se llaman viznagas. Ramitas de hojas. Y esta, que me pareció súper bonita, que es para un álbum Mi Pequeña Princesa. Seguimos con más flores. Estas son flores de papel súper preciosas, de varios colores. He cogido un puburrí. Esta es color crema. Esta es rosita. Fijaros qué cosa más bonita, me encantan. Y las blancas. Vienen en dos tamaños. Una más pequeñita. Y otra más grande. Me encanta este tamaño para decorar las portadas de los álbumes. Y os enseño también más de cerca esta, que tiene varios tonos de lila. Y también para decorar los proyectos, he cogido perlas blancas, que ya sabéis que también las perlas me encantan. Y este pack de sellos, que es súper chulo. Tiene un sellito de escritura caligráfica, que me encantan. La bici. Algunas ramitas. Un marco. Este reloj. También los pajaritos. Las mariposas. Este sello es de la colección Magic Day. Uno de los proyectos que voy a hacer es decorar esta letra de madera tan preciosa, que mide 30 x 36 cm. Es una pasada, la verdad es que es preciosa. En la tienda de Cora tenéis este tamaño y otras que son iguales, pero un poco más pequeñitas. También he pedido para los álbumes que vaya a hacer, un pack de 12 cartones de 2 mm de cartón contracolado. Y tiene un precio estupendo. Y ahora os voy a enseñar la colección de papeles Magic Day, que mide 12 x 12 pulgadas, o 30 cm. y medio x 30 cm. y medio, y vienen 12 hojas. 6 diseños, a doble cara, son libres de ácidos y nigninas. Cada hoja tiene un nombre, por lo que si queréis comprar una hoja en especial porque os guste, podéis comprarla fácilmente. Esta primera hoja, tan bonita, con dos ramos de flores, se llama Beautiful. Por detrás tiene un diseño de madera con unos topitos súper chulos. Esta siguiente hoja, que tiene un color crema así y avellana de fondo, se llama Smile With Me. Y tiene unos pajaritos y la parte de atrás una hoja azul es preciosa. Esta hoja se llama Together, y tiene unos dibujos de plumas y en tonos azules súper bonitas. Y por detrás ramitas de hojas en tonos azules también. Esta hoja también en tonos azules, con unas ramitas en la parte de abajo, se llama Because of You. En la parte de atrás tiene unas rayitas en color café y gris, que quedan súper bonitas también. Esta hoja se llama Only You y tiene un fondo color salmón, varias tonalidades con unas flores también preciosas. Y por detrás tiene unos tonos azules, una bicicleta, un pajarito, unas ramas. Y ya vamos con la última hoja de la colección, que tiene un fondo así como de acuarela, en tonos azules, con un pajarito, un reloj. Y se llama Remember This Day. Por detrás tiene también unos tonos azules, como si fueran manchas de acuarela, también un arabesco y unas letras muy muy bonitas. Esta colección me encanta porque es muy estilo xavi, romántica, muy mi estilo. También os voy a enseñar la colección Princess Garden, que son 12 hojas, 6 diseños a doble cara. Tiene dos hojas por cada diseño, en papel de 225 gramos por metro cuadrado, libres de ácido y ligninas. Y como en la colección anterior, cada hoja tiene un nombre para que podáis identificarlas a la hora de buscarlas en la página web. Fizaros que la primera hoja tiene decoración por detrás, con lo que la podemos aprovechar. Y ya empezamos con los diseños, que son esta hoja, que se llama Million Roses, que es súper bonita, con una maderita por detrás, en colores verdosos. Esta hoja, que se llama Pink Door, y es una puerta rosa de fondo, y luego tiene unos marquitos y unas flores preciosos. La parte de detrás tiene unos dibujos no arabesco, en color crema y rosado. Y vamos con la siguiente hoja, que se llama Little Party, y son un fondo de rayitas con letras en tono rosadito, y con mariposas y mariquitas. Y por detrás tiene unas flores, un fondo de flores grande y pequeñitas, con unos tonos rosas y coral. Este papel se llama Lady Rose, y tiene un sillón rojo, súper bonito, súper llamativo, y un fondo de hojita y topos en color coral. Por detrás tiene como una especie de encaje, de flores, y tiene también varios tonos de color coral. Esta hoja, con un diseño también muy llamativo, muy grande, se llama Rapsberry Strip. Tiene como un árbol, y luego tiene unos faroles, unas flores, unas cortinas, y por detrás, una ramita en diferentes tonos de color coral. Esta hoja, que se llama Fantasy World, y es como un collage de diferentes texturas, diferentes estampados, y por la parte de detrás, tiene unas flores con unos capullitos rojos preciosas, y un fondo blanco que me encanta. Y ahora os voy a enseñar algunas hojas que he cogido, de las diferentes colecciones que venden por separado, por si, por ejemplo, como yo, en este caso, que me encanta poner mucho adorno y muchos diecats, pueda comprar varias hojas. Y además me gusta mucho recortar, me relaja, me encanta recortar. Así que he cogido cada una de las hojitas que tienen para decorar. Esta, por ejemplo, es de bebé, de niño, se llama Surprise, la hoja, y es de la colección From the Sky. Esta es para un libro de firma de niño que tengo encargado. Esta hoja es de la colección Hello Spring, y se llama Sunday. Como veis, muy bonita, con flores, regaderas, pajaritos, muy romántica. Y por detrás, rosa con topitos blancos. Esta es de la colección Princess Garden, y se llama Solo Flowers. Como veis, tiene mariposas, vestido de chicas, zapatos, columpios, pajaritos, corazones, mariposas, súper romántica. Además, este cartelito de aquí, este tag, me encanta. Y este estampado, el marroncito, es el que viene por detrás, pero yo, la verdad, por detrás no lo voy a utilizar. Vamos con la siguiente hoja, que es de la colección Princess Garden, y se llama Song of Beards. Como veis, tiene mensajes, en español, con foil dorado. La magia comienza contigo. Recuerdos, gracias por venir a mi fiesta. Un buen día para sonreír. Unas tarjetas preciosas, y el foil es que me encanta, me vuelve loca. Por detrás, tiene tarjetitas para rellenar o para escribir alguna crónica. Esta hoja se llama Hello Baby Girl, y es de la colección From the Sky Baby Girl. Esta también la he cogido para un libro de firmas de bebé, y tiene, bueno, florecitas, unos tags muy chulos de bebé, y por detrás, una decoración súper alegre. Y ya por último, también, esta hoja, que es de la colección From the Sky Baby Girl, nacimiento se llama, y es de tarjetas para un álbum o un libro de firma de niña. Tiene para escribir, crónicas, fechas, o lo que queráis, y por detrás, este gracioso estampado de piecitos de bebé. Bueno, pues chicas y chicos, hasta aquí el haul de materiales de Cora Project, espero que os haya gustado. Os dejaré el enlace a cada producto en la cajita de información del vídeo. Y recuerda que tendremos cada mes un tutorial con los materiales de Cora Project. Ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, amigos!